Es muy curioso que te encuentres una persona por la calle y te dice Oye, me has hecho feliz con tu trabajo Y luego das la vuelta a la esquina y otro te dice Estás pasado de moda, cállate ya Andreu siempre ha estado en televisión y siempre le ha ido bien Y para Andreu no tener el programa de televisión es objetivamente muy duro Andreu sin tele no está completo L'Andreu se sent més insegur perquè amb tot aquest rotllo de la crisi Li han tallat molt les ales, el fet que no tingui programa ara Bueno, va coix per la vida I un dia va rebre el mail d'un seguidor que va fer canviar-ho tot Él decía que me escribía desde el culo del mundo Desde San Nicolás de los Arroyos Y me gustó porque de alguna manera nos conectó con lo más íntimo y verdadero de nuestra profesión Que es llegar a alguien ¿Por qué no ser agradecido cuando alguien te hace bien? Porque yo siento por ahí que ese laburo era para mí ¿Tú no has estado jodido y decir ya nunca más provocaré la risa? O sea, la risa se irá de mí Por favor, salvenme ¿Se puede? ¿Qué haces aquí? Y preguntarlo a mis más allegados Oye, ¿tú crees que podré volver a ser el de antes? Tenemos que acompañarle a Andreu en esta travesía pero también dejarla hacer Tiene que encontrarse y vivir todo esto que está viviendo ahora, ¿no? Esta búsqueda es el viaje de Andreu hacia adentro Hacia adentro suyo Escogí una mala época para dejar de fumar Hacia adentro suyo Capsó Hazab siècle Dere algo Qu Ce omie